Promover el cuido y la preservación del medio ambiente es el objetivo de la jornada de reforestación del ejército de Nicaragua junto a estudiantes y colaboradores de la empresa CEMEX, sembrando más de 1.500 plantas en el mirador Apoyeque. Porque es nuestro compromiso, nuestro deber como patriota venir a hacer esta jornada de reforestación a este lugar que ha sido degradado y destruido por los incendios forestales, por malos manejos que se han hecho acá. Y eso significa que nosotros tenemos que doblar y dobletear esfuerzo con estos estudiantes, que más desde pequeñitos estos estudiantes que llevan este mensaje a su familia, que dejen de cazar, que dejen de extraer recursos naturales para que todas nuestras especies en peligro de extinción subsistan. Esta gran jornada de reforestación con 1.500 plantas, entre ellas tenemos Brasil, ¿verdad? Tenemos Brasil, Caoba y Cedro Real. Estas plantas van a venir a mejorar la calidad de nuestro medio ambiente. CEMEX ha entregado más de 6.000 plantas al Marena como parte de su compromiso de responsabilidad social empresarial. Esto lo hacemos todos los años, acompañamiento con el Marena y las instituciones encargadas de velar el medio ambiente. Hoy estamos reforestando 1.25 hectáreas, 1.500 árboles, entre ellos frutales. Hemos entregado 6.000 árboles para al Marena, para reforestar áreas protegidas. Y hoy, este año, acumulado llevamos un total de 4.300 árboles. Esto es parte de nuestro programa Futuro en Acción, que lo llevamos en todos los países. Tenemos que tener en cuenta y reconocer que las plantas y los árboles son muy importantes, ya que estas liberan de óxido de carbono, CO2, que esto contribuye a limpiar el aire y a mantener muy estables y fértiles los suelos. Cuidar la biodiversidad de Nicaragua es responsabilidad de todos. Es un país rico en fuentes hídricas, flora y fauna. Lucía Manzanares, Noticiero 51.